Muy buenas chicos, como están, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir, estamos aquí en otro capítulo más de estas reacciones que hago de cosas que me pasan del canal y esta vez me han pasado Five Nights at Freddy's, en algún momento me dijeron que va a salir por ahí algún nuevo juego y me van a cambiar puntos por jugar, recuerden que en el canal hay un, no una meta, sino hay un botoncito en el cual pueden cambiar puntos por obviamente estar en mi canal, con el cual pues bueno me piden que juegue algún juego, aunque también me lo pueden patrocinar, si me lo patrocinan yo lo juego completamente. Exactamente, en vivo con mucho gusto y grabo los videos para precisamente subirla al canal de YouTube, vale, ya lo han hecho dos personas y como siempre pongo en la parte de arriba, en un lado del lado izquierdo, mi lado izquierdo para ustedes de este lado, en pantalla sería el derecho, creo, me parece, no recuerdo exactamente, sí creo que ese sería el derecho, para mí es en la vida real izquierdo, pues usted es el derecho, entonces pongo ahí arribita pues básicamente su cuadro para que ponga ahí quien me patrocinó mi videojuego. Bueno, en este caso me comentan que es la película de FNAF, en cuanto salga, pues bueno, la iré a ver al cine, supongo que si sale en el cine, la iré a ver al cine y pues bueno, ya les traía información de ella y obviamente cuando sale el juego pues trataremos de jugar alguno de ellos, si es que lo cambian. Por ahí Cristóbal, que es el que básicamente me pide siempre, me pasa videos sobre este juego, le fascina muchísimo por lo que veo, realmente a mí no me da la atención, pues vamos a ver dos minutillos del tráiler, no sigo hablando porque si no los voy a extraer, así que venga, vamos a ver el tráiler y vamos a ver de qué va. Ok, ahí se metieron Ah vale, están vandalizando todo Ay hermano Ya valieron Sumarle los ojos me daría miedo ¿Has conocido? ¿Has conocido? Met who? Foxy, Bonnie, Chica, Freddy Back in the 80s Some kids went missing What is this? That's why the place shut down The police searched Freddy's Hey They never found a kiss What the heck O sea, quién coño se sube a verle la boca a un personaje, oh La verga que cuchillo este, oh Bueno, en fin Me cago de miedo si sigo viendo más de esa película Ya os contaré si tengo que ir a verla, así que nada chicos Espero y les haya gustado el tráiler y bueno, nos vemos más adelante, venga Ya Si